¡Hola! Yo soy Trash y hoy tenemos un video de noticias épico, completa y totalmente dedicado a la nueva generación de Digimon, que son los putos, picudos y malditos, genialmente, ex-Digimon. Eh, esa... esa dialéctica no tuvo sentido y si lo hubiera escrito hubiera sido una muy mala redacción, pero no importa. Con todo esto dicho, ¡comencemos! En primer lugar se revelaron cómo van a ser los nuevos bipeds y los nombres que van a tener y básicamente son Digital Monster X Black y Digital Monster X White. Eh, sí, sí, hicimos memes de esto referente a Pokémon y toda la cosa. Y, a ver, estéticamente hablando, están geniales. No, no, no varían mucho, la verdad, son simplemente el diseño del biped original con una X, pero, pero me encanta. Me encanta y todos sabemos que la versión Black es la mejor. De hecho, es más, es más, ¿saben qué? La versión Black es la versión del canal. Es la versión ReWaldi, y ya vamos a hablar de eso más adelante y de por qué es la versión de ReWaldi y todas esas cosas. Acá podemos observar las cajas promocionales, bueno, las cajas, los paquetes, empaques. Y, eh, Dios, es tan genial, me encanta mucho el diseño de las 12, me encanta mucho el diseño que tienen y todo eso. ¡Mirá! ¡Oh, Dios mío! Pero, es que, a ver, yo no sé cómo explicarles el hype que tengo, porque nunca, jamás, hubiera imaginado que volverían a sacar productos de los X Digimon y ver el loguito ahí con el Black y el Wargammon X de fondo y, no sé, es realmente, a nivel personal, muy, muy emocionante. Demasiado emocionante. Más con todo el contexto que hay detrás en esta ocasión en particular y todo eso. En la página de Bandai, donde se puede hacer la reserva de dicho bipet, se revelaron varios detalles referentes a sus funciones. En primer lugar, en este bipet vuelve el sistema de áreas. Si alguna vez tuviste un D-Cyber, básicamente algo como eso. En resumidas cuentas, vas por zonas, tienes que luchar contra un boss y si le ganas a ese boss, puedes avanzar en otra zona y demás. Y no solamente esto, si conectas un bipet Black con un White, desbloqueas áreas secretas. Al derrotar a los Digimon de dichas áreas, puedes desbloquear otras evoluciones. Es un sistema interesante y, bueno, le da más jugabilidad en plan solo y eso está bien, bastante bien. Tengo demasiado hype, ayúdenme, por favor, no puedo contenerme. Cuando un Digimon utiliza su mejor movimiento, es decir, su ataque más poderoso, va a aparecer su, bueno, imagen en pantalla, es decir, su sprite grande, bien hecho, como en la gubón que se ve ahí. Esto realmente es muy interesante porque significa que cada Digimon del bipet tiene esa cosa hecha. Y, bueno, vas a poder ver al menos la cara de cualquiera de los Digimon que están ahí, bien definida y todo eso. Lo cual me causa mucha curiosidad por, bueno, un Digimon en particular del cual vamos a hablar más adelante. ¡Ay, Dios, sí! El Sai System va a regresar. Para el que no sepa qué significa Sai, es decir, X-A-I, significa Ex Antibody Indicator. Probablemente lo estén mencionando muy mal, pero no importa. Ahora, ¿en qué consiste este sistema? Básicamente es un dado que se lanza antes de la batalla, representado con el Ex Antibody y todo eso. Y dependiendo del número que salga, tu Digimon ataca antes o después. Básicamente determina la velocidad del ataque de tu Digimon. Aparentemente, en este bipet no se pueden criar a dos Digimon al mismo tiempo. Sin embargo, sí lo que puedes hacer es agarrar y guardarlos en un backup. Y puedes guardar hasta dos. Así que, está bien, supongo. También se menciona que trae una hoja de instrucciones, lo cual, bueno, no es para nada sorprendente o inesperado. Pero lo que sí es interesante es que también menciona que va a traer un Buglect. Para el que no sepa lo que es un Buglect, o como carajos se pronuncie por dos, podría ser un mini manga. Así como hicieron con el Pendulum X, que bueno, traía Digimon Chronicle y todo eso. Lo cual no sería extraño, considerando que están actualmente con Digimon Chronicle X y todo eso. Pero todavía no se confirmó nada, así que, bueno, no quiero poner las manos en el fuego. También se menciona que va a haber más de 15 Digimon que van a hacer su debut por primera vez en un bipet. Es decir, cuando menciono esto, me refiero a que puede que Digimon ya existentes. Es más, acá tienen una imagen con Digimon que ya existían, antes de que anunciaran esto. Pero que es la primera vez que aparecen en un bipet. Es decir, Belseumon X existe desde hace un montón de tiempo. Rinomon X también. Sin embargo, no tenían ningún tipo de sprite en los mismos. Y bueno, Slymon X sí es nuevo y todo eso. Y ahora que ya aclaramos todas las funciones de estos bipets. Si ven esta imagen, donde ven a Belseumon, Slymon y Rinomon. Van a ver que detrás de ellos dice Black, Black y White. ¿Por qué? Porque sí, estas versiones tienen Digimon exclusivos cada una. Y acá es donde hablamos de por qué la versión Black es la versión de Revoldi. ¡Oh sí! Los ganadores de la encuesta van a estar en los bipets. Siendo el Online More el que está bueno en el White. Y Minervamon X, nuestro feto homúnculo épico definitivo, estando en la versión Black. ¡Eso es épico! Es jodidamente épico. Y bueno, ahora después acaba en una versión especial, viste, por los ganadores de la encuesta. Y ahora la versión de Minerva se iba a llamar la versión de Revoldi de True. Porque la versión Black para mí es la versión Revoldi, personalmente hablando. Y es objetivamente... Bueno, de acuerdo, no es subjetivo. Es muy, 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 muy subjetivo. Pero estoy seguro que a menos que saquen una versión de Minerva después, ese literalmente, no importa que bipets saquen, va a ser el bipet más significativo de todos. Al menos para mí, personalmente hablando. Reitero, personalmente hablando. Acá podemos ver la lista completa. Obviamente hay Digimon nuevos y ya vamos a comentar esos Digimon uno por uno. Pero bueno, primero hablemos de los conocidos. Acá vemos que Megalogrormon X va a estar en la versión White. Por lo que yo asumo que toda la línea de Gilmon va a estar ahí. Metal Tiranomon X está en ambas versiones. Y bueno, Omega Mon X también. Personalmente, Megalogrormon no es una gran pérdida. Al menos la línea evolutiva de Gilmon. Metal Tiranomon me interesa bastante. Lo que es raro... Ah, no, no. Bueno, sí es un poco raro. Porque si se fijan en la línea evolutiva de Rhinomon... No, hay cierto. Me acabo de acordar de algo. No importa, no dije nada. No dije nada. Porque iba a decir Rhinomon, evolución a Metal Tiranomon X. Pero cómo sería la evolución de Metal Tiranomon X en la versión Black. Pero ya me acabo de acordar que sacaron un nuevo ex Digimon. Y bueno, ahora lo comentamos a todos esos Digimon nuevos. Y picudos. Y algunos no picudos. Se anunciaron 6 nuevos ex Digimon para estos bipets. Y contando ya a los otros mencionados, tenemos un total de 8 nuevos Digimon para estos bipets. Seguramente haya más, supongo. En fin, en primer lugar tenemos a Dracomon X. A ver, a ver. Se han hecho memes sobre su diseño. Y bueno, estoy un tanto de acuerdo. ¿Qué opinan yo de cómo se ve estéticamente hablando? Se ve bastante genial. Y esto denota que, bueno, elegir a Xamon realmente hubiera sido bastante desperdicio. Porque estoy muy seguro de que si ponen a Dracomon X, van a hacer toda la línea evolutiva. Porque si no, no tendría nada de lógica. Aunque me pregunto si van a hacer las dos líneas evolutivas en X o simplemente una. O van a hacer un par de evoluciones y ya está. Porque bueno, tampoco sería muy extraño. A propósito, es muy probable que no hay diferencias entre los diseños de estos Digimon. Porque no están hechos por Asmaria. Solamente hay uno que está siendo diseñado por Asmaria. Y los demás están siendo diseñados o por Kenji o por otro artista. Estoy seguro yo que es un artista freelancer o algo por el estilo. Por lo cual, no se asusten si ven que cada X-Digimon tiene una estética diferente. El punto es que Dracomon X va a estar en la versión White. Y con ello supongo que Xamon también y todo eso. También tenemos a Renamon X en la versión Black. Que creo que tiene dos colas. No distingo muy bien el diseño porque tiene como que una cosa rara girándole alrededor. Debería haber otra ilustración de la misma. Está bien, bien por los furros supongo. Tienen nuevo contenido, nuevo material. Bien ahí. Y después tenemos a... Ni no, ni no, ni no, ni no, ni no, ni no. Ok, no. Tenemos a Tyrannomon X que está en la versión Black. Y por eso dije antes de vender a Tyrannomon X y todo eso. Y a ver, Tyrannomon es uno de mis Digimon favoritos. Es una de mis especies de Digimon favoritos. Pero, eh... ¿Qué carajos? Es que... Es que no da mucho. Igual, ojo, me gusta. Pero, en serio, ¿qué carajos con Tyrannomon? O sea, pasó de tener una cara de perro a ser un... Un T-Rex. Sí, un T-Rex y ya está literalmente. Y es como... Pobre Tyrannomon, ¿qué mierda le hicieron? Ojo, tiene espinas. Es más o menos picudo. Está bien, está bien. Me gusta dentro de todo. Tenemos a Belestarmon X Antibody. Que, bueno, su diseño no se distingue muy bien. Dejando de lado que tiene una escopeta. Y, bueno, tiene poca ropa. Eso no suena muy bien. Pero, bueno, me gustaría ver, al igual que con Rinamon, un arte diferente. Y más grande. Y, bueno, donde se puede apreciar todo mucho mejor. Eso también suena mal. Pero, bueno, dejémoslo ahí. Y, bueno, va a ser un Dishmo exclusivo de la versión White. Como se puede ver. Esa sí es una pérdida bastante fea. Porque el diseño, al menos en lo que puedo llegar a ver, parecería estar bastante genial y bastante nice. Y acá, en la plantilla completa, podemos ver que hay dos más que están siendo diseñados actualmente. Uno de estos, que es exclusivo de la versión Black, es Sakuyamon X. Lo cual tiene sentido. Es más, Kenshi ya sacó un arte mostrando cómo va a ser. Que no es el arte final, pero, bueno, acá lo pueden ver. Dios, Kenshi. Dios. O sea, Kenshi también fue la persona que hizo a Minervamon X. Pero, bueno, vemos que en otros casos agrega cosas, expande en lugar de achicar. Está bien el diseño. Se ve genial. Se ve genial y, Dios mío. Con esto supongo que es muy probable que también esté Kyubimon y Touomon X. Porque si no, no le vería la lógica en cuestión de línea evolutiva y todo eso. Y, por último, el que va a estar en las dos versiones es Diablomon X. El cual sí va a estar diseñado por Asmaria. Y, de hecho, es el único Digimon de, bueno, todos los que vimos acá hasta ahora con XAntiboy. Que va a estar diseñado por Asmaria. Lo cual me parece extraño porque, bueno, él es el creador del diseño de los X-Digimon. Y solamente diseñó uno hasta ahora. Así que no sería raro que el Señor Asmaria diseñara más X-Digimon en el futuro. Y todo eso. Por último, estoy muy seguro que en las semanas consecuentes seguirán sacando mucha más información. Como hicieron con el VIP del 20 aniversario. Y, posteriormente, con el Pendulum del 20 aniversario. Recuerden que cuando anunciaron el VIP del 20 aniversario, simplemente sacaron a Subamon y era todo lo nuevo. Y después empezaron a sacar más contenido en plan, toma, 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 toma. Y era como que, oh, Dios mío, detete. Lo mismo con el Pendulum del 20 aniversario. Así que, bueno, también recordemos que el Pendulum tenía 200 Digimon, si no estoy mal. Y, básicamente, podrían meter a todos los Digimon existentes hasta la fecha en estos VIPets. Yo creo que va a ser así. No, no creo que sea así. No, no, no me lo veo muy posible. También creo, creo, podría ser que saquen una versión especial al futuro. Me pregunto qué tipo de versión sería. En serio, si incluye a Minerva X, su puta madre que lo voy a comprar. Y hablando de comprar cosas, si son de Argentina y les interesa comprar estos VIPets, abajo en la descripción tienen el link de una página donde, bueno, pueden encargarlos y todo eso. Es decir, hablan con un intermediario, le dicen que quieren comprar el VIPet, se los encargan, se lo pagan cuando, bueno, llegue. Y todo ese proceso hermoso. Bueno, se comunican con la persona responsable de la página y tal. Lo cual es bastante recomendable considerando todos los problemas que existen con, bueno, envíos internacionales en este hermoso país. Guiño, guiño, codo, codo. De hecho, Kuja compró su Pendulum del 20 aniversario a raíz de esta página. Así que es una página confiable, segura y bla, 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 todo eso. El link abajo en la descripción. En caso de que no seas de Argentina, tengas otro método, o tu país no tenga un sistema de envíos de mierda, o no lo quieras comprar a raíz de un intermediario, también abajo en la descripción, en la parte de fuentes, tenés el link con, bueno, la reserva y todo eso. El VIPet tiene un precio de 3.700 y pico de yenes, lo cual se traduce en 33 dólares. Lo cual realmente es bastante barato dentro de todo. No, en serio, no es caro ni nada por el estilo. Así que nada, creo que básicamente ya dije todo lo que tenía que decir sobre estos nuevos VIPets. Cubrí cada detalle y aspecto posible. Y solamente me queda una pregunta que hacerles. ¿Están excitados? Realmente el lenguaje español no... Ya sabes, cuando alguien lo dice en inglés... Bueno, en realidad la traducción es emocionado en inglés, cuando alguien dice excited. Pero el punto no es ese. El punto es que tengo mucho hype, realmente quiero esta mierda. Y cuando tenga la versión Black, que es la racialmente superior, en esta ocasión en particular, seguramente hago un video de eso y tal. Y no se preocupen que si sacan más información de esto a lo largo de la semana, voy a ir comentándola. Antes de concluir con este video, muchas gracias a mi amigo Val por haberme traducido todos los detalles del VIPet y todo eso. También les podríamos haber dicho el tipo de pila que tenía, pero creo que esa información no era necesaria. Ahora sí, con todo ya dicho y hecho, yo soy Trash y nos vemos en el siguiente video de Revoldi. ¡Adiós!